Entonces, Dani, ¿tú comienzas con una oración? Claro que sí. Empezamos. Vamos a orar. Querido Dios que moras en los cielos, te damos gracias una vez más por este día que tú nos das y por tus bendiciones. Al comenzar este estudio, Señor, te pedimos que tu santo espíritu esté con nosotros y que pueda abrir nuestras mentes para poder entender lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Quédate con nosotros y aquellas personas que están por llegar también puedan unirse a este estudio. En nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a repartir algunos versículos. Así que, ¿tienen sus Biblias? Y vamos a comenzar por aquí. Comenzando, se me desapareció Sonia. Así que voy a comenzar aquí con Suley. Suley, ¿me vas a buscar el libro de Juan, capítulo 14, versículo 1? Sonia, ¿me vas a buscar en el libro de Tito? Tito, capítulo 2, versículo 13. Ada, ¿me vas a buscar en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 14, versículo 14, versículo 14, versículo 15, versículo 15. Apocalipsis 1, versículo 17. Y se me desapareció Doña Irma, le iba a dar uno también. Fue por su Biblia Oh, qué bien La letra muy pequeña y no la alcanza Y la de ella ya trae la letra más grande Muy bien, entonces mira Cuando llegue tu mami Mateo 16-27 Mateo 16-27 ¿Y yo cuál, perdón? Y el tuyo es Apocalipsis 1-7 1-7, sí Muy bien Esmeralda Si se encuentra por ahí Esmeralda Sí Oh, qué bien Pensé que te desmayaste Lo que estaba viendo era el techo del lecho No, no, aquí estamos Primera de Tesalonicense 4 Versículos 13 al 16 Hola Alexandra, qué gusto verte Entonces Edson Primera de Tesalonicenses Capítulo 4 Versículo 17 Alexandra Te voy a dar Segunda de Timoteo 4-8 Comenzamos con eso por ahora Y me quedan dos Y voy entonces a darle Otros a cada uno Ok, Pichi Ok La lección de esta noche Se titula El segundo Advenimiento de Cristo Cristo promete volver Primera pregunta ¿Qué maravillosa promesa hizo Jesús? Juan Capítulo 14 Versículo 1 Su ley Buenas noches hermana Buenas noches No se turbe vuestro corazón Creéis en Dios Creed también en mí Muy bien ¿Sabes? Una de las cosas más lindas Que nosotros como cristianos Podemos tener La plena confianza Es que Jesús Va a volver No importa en qué situación Crítica nos encontremos ahora Yo les quiero asegurar Y me gusta Si pudiera darle Todo el ánimo que siento En mi corazón Lo compartiría con ustedes Para que no se me desesperen En estos momentos Tan horribles Que estamos viviendo Pero son momentos También interesantes Y tenemos la seguridad Porque así lo dijo Jesús Él va a volver Por sus hijos ¿Quiénes son sus hijos? Todos ustedes Nosotros Dan y yo Mi esposa Todos somos sus hijos Él prometió Que iba a volver Por eso dice No se turbe vuestro corazón Creer en Dios Creer también en mí Su ley Quiero que me leas también El versículo 2 De ese capítulo 14 Versículo 2 también Sí está activo En la casa de mi padre Hay muchas moradas Si así no fuera Os lo hubiera dicho Voy Pues A preparar lugar Para vosotros Ah Él no lo dejó ahí Nada más Que no se turbe el corazón Creen en Dios Creen también en mí Pero a la misma vez Nos deja saber En la casa de mi padre Hay muchas moradas Y cuando Él dice Voy pues A preparar lugar Para nosotros No es que Él va a ir Ahora ya A la ferretería celestial Y a buscar madera Y clavos Y martillo Y a comenzar a hacer Casas para nosotros No porque Él dice En la casa De papi En la casa de papá En la casa de mi padre Hay muchas moradas O sea Ya están listas Cuando Él dice Voy pues A preparar un lugar Para ustedes Para representar A cada uno de nosotros Cuando nuestro nombre Llegue a ese juicio Que Él puede decir Mira Ada dio su corazón A mí Sonia Me entregó su corazón Papá Ella merece un lugar Aquí Su ley Ella me entregó Su corazón Yo quiero que ella Viva aquí también Eso es lo que Él va a ir a representar A cada uno de nosotros Ya las moradas Están hechas Así que Pensemos Que no importa La situación Que estamos viviendo ahora Con esta pandemia Y las cosas Que vienen peor Él viene pronto Segunda pregunta Segunda pregunta ¿Cómo debemos Considerar Esta promesa? Tito Capítulo 2 Versículo 13 Sonia Sonia Necesita Quitarle el mute ¿Ya ahora se escucha? Bueno Tito Capítulo 2 Versículo 13 Aguardando la esperanza Bienaventurada Bienaventurada Y la manifestación Gloriosa De nuestro Gran Dios Salvador Jesús Cristo Ok La palabra clave aquí Es misericordia Porque sin la misericordia Estaríamos nosotros perdidos Hola Freddy Qué gusto verte aquí Así que La palabra Y clave Misericordia Sin la misericordia Tú y yo No tuviésemos esperanza Pero a través de la misericordia Que es la compasión Que él siente por nosotros Que si nosotros Nos arrepentimos Él dice Oye Robert se ha arrepentido Yo lo quiero en mi casa Qué lindo es eso ¿Verdad? Que no lo merezco Si yo me confieso Esto es lo que me va a otorgar Pichi ¿Cómo vendrá Jesús? ¿En qué forma regresará Jesús? Mateo 24 Versículo 30 Ada Dice aquí Y entonces aparecerá En el cielo La señal del Hijo del Hombre Y todas las naciones De la tierra Se lamentarán Y verán Al Hijo del Hombre Que viene Sobre las nubes Del cielo Con gran poder Y gran majestad Ok Esto es súper Súper importante ¿Cuántos ojos? ¿Cuántas tribus? ¿Cuántos lo verán? ¿O cuántos se lamentarán? Todos 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 La Biblia no miente La Biblia no miente Amigos Ustedes han escuchado En muchas ocasiones Donde dicen que Va a haber un rapto secreto La Biblia no enseña Un rapto secreto Así que si alguien Le está enseñando tal cosa Que le dé los versículos Y ustedes los traen aquí Para nosotros Escudriñanos Pero la Biblia dice Cuando venga El Hijo del Hombre Aparecerá ¿Dónde? ¿En una cueva? ¿En un teatro? ¿En una universidad? No Él aparece en las nubes Y dice que Todo Ojo Lo verá Así que ya Sabemos que No es algo secreto Todo Ojo Lo va A ver ¿Cuántos verán Su glorioso Advenimiento Apocalipsis? Capítulo 1 Versículo 7 Areli He aquí que viene Con las nubes Y todo Ojo Le verá Y los que Le traspasaron Y todos Los linajes De la tierra Harán lamentación Por él Sí Amén Otro versículo Que dice también Todo Ojo Lo verá Cuando el Hijo Del Hombre Venga Todo ojo Lo va a ver Dice entonces Juan en Apocalipsis Cuando él Regrese Todo ojo Le verá Ustedes se acuerdan Que la Biblia dice Que en el testimonio De dos o tres Descansa la palabra O sea Ya tenemos dos versículos Que dicen todo ojo Aunque este No es parte del versículo Que estaba aquí Me gustaría compartir uno más Y se lo voy a dar a Freddy Freddy Búscame 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 En Salmo 50 Pueden escribir Este por ahí Salmo 50 Y el versículo A ver si lo encuentro Por aquí Un momentico El versículo 3 Salmo 50 Versículo 3 No es parte del estudio Pero creo que va con esto Y escríbanlo ¿Cómo estás hermano? Buenas noches Pastor Buenas noches Freddy Salmo 50 Versículo 3 Léelo Disculpa por la tardanza No, no, no No te preocupes Salmos 50 Versículo 3 3 Vendrá Nuestro Dios Y no callará Fuego Consumirá Delante de él Y la tempestad Poderosa Le rodeará Ok Así que tampoco va a ser silencioso El evento Va a ser Un momento Un momento Tempestuoso Él no callará Habrá fuego devorador Así que Su venida No solamente Todo ojo lo verá Pero también va a ser algo Espectacular No es nada silencioso No es nada silencioso No es nada silencioso Quería nada más Compartir ese otro Con sus ángeles Y entonces pagará a cada uno Conforme a sus obras Ah Mira que lindo es esto No solamente El Señor viene Pero él viene ¿Con quién? Con todos Sus ángeles También quisiera Compartir Otro versículo Que aunque no es Parte de lo que Estamos estudiando Tiene que ver Con esto En una forma Quiero que me busquen A ver si lo encuentro ahora Quiero que me busquen En el libro De Deuteronomio El libro de Deuteronomio Este es el quinto libro En el Antiguo Testamento Y cree El versículo 2 Amandita Si me puedes leer ese Deuteronomio 33 2 Nuevamente Ese no se encuentra En su estudio Pero escríbanlo Y van a entender Por qué Quiero incluir este Amandita ¿Está por ahí? Sí Sí Estoy buscando un ratito Buenas noches Antes de Buenas noches Y perdón Por el atraso No, no te preocupes Deuteronomio 33 Versículo 2 Un ratito Por favor 33 Sí Y el versículo 2 Ya, está bien Dijo Jehová Dijo Jehová Dijo Jehová Vino de Sinaí Y de Seir Les esclareció Desplandeció Desde el monte De Parán Y vino De entre Diez millares De santos Con la ley De fuego A su mano derecha Ah ¿Saben qué está describiendo aquí? Está hablando Lo que sucedió En el monte Sinaí Cuando el Señor Vino y dio Los mandamientos ¿Saben que no era Nada más Moisés Y Jesús Solo en ese monte? Dice aquí Este versículo Que Él descendió Con millares De ángeles Era un fuego Consumidor Y aquí Le entrega Las tablas O sea Cuando el Señor Viene Viene con sus millares De ángeles Tal y como lo hizo En el Sinaí También Por eso quise Incluir ese versículo Ahí Ok ¿Qué sucederá Con los muertos Justos? Primera de Tesalonicenses Capítulo 4 Versículos Del 13 Al 16 Esmeralda ¿Del 13 13 al 16? Sí Dice Hermanos No queremos que ignoréis Acerca de los que duermen Para que no os entristezcáis Como los que no tienen esperanza Si creemos que Jesús murió Y resucitó Así también Dios traerá con Jesús A los que durmieron en Él Eso os decimos En palabra del Señor Que nosotros que vivimos Que habremos quedado Hasta la venida del Señor No No procederemos A los que durmieron Estoy bien Sí Hasta el 16 Porque el mismo Señor Descenderá del cielo Con voz de mando Con voz de arcángel Y con trompeta de Dios Y los muertos en Cristo Resucitarán primero Ok No sé si estuvieron Muy pendiente Todo lo que se dice aquí Pablo Le está dejando saber Miren No 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 es que no puedan estar Tristes Pero él diga Cuando estén tristes No pierdan esperanza ¿Por qué? Le dice En el versículo 13 Comienza Queremos que No queremos que ignoréis Acerca de los que duermen O sea No los que están durmiendo Tomando una siesta Los que están muertos Porque los que mueren En la esperanza del Señor Se le llama Un sueño Pero están muertos Entonces Esto se refiere No queremos que ustedes Ignoren tal cosa Que aquellos que están muertos Los que duermen No se entristezcan Como aquellos que no tienen Ninguna esperanza ¿Por qué le dice tal cosa? Porque si creemos Que Jesús murió Dios resucitó Lo mismo va a suceder Con nosotros Si nos toca morir Antes que Él venga Vamos a quedar En ese sueño Hasta que Él venga Porque dice aquí En el versículo 16 Porque el mismo Señor Con aclamación Con voz de arcángel Con trompeta de Dios Descenderá del cielo Y los muertos O sea Los que duermen En Cristo Resucitarán primero O sea Los que bajan Al descanso Los que mueren Solamente Estarán en ese descanso Hasta que Cristo venga Y los resucite Aquí dice Que ellos Han de resucitar Quiere decir Que todo el que ha muerto Ahí está descansando En la tierra No están en ningún otro lugar Hasta que venga Cristo Y va a ser un espectáculo Grandísimo Algo Audible Fuerte Porque dice Con voz de arcángel Con trompeta de Dios Yo no conozco Ninguna trompeta Que sea suavecita Una trompeta Es para que todos Se levanten Y así es Como va a venir el Señor Con voz de arcángel Con voz de trompeta Muy bien No es secreto No es secreto Aquí no hay rapto secreto Ninguno ¿Qué ocurrirá Con todos los justos? Primera de Tesalonicenses Capítulo 4 Versículo 17 Edson Luego Nosotros Los que estemos vivos Los que hayamos quedado Seremos arrebatados Junto con ellos En las nubes A recibir al Señor En el aire Y así Estaremos siempre Con el Señor Mi familia Deseo que no pierdan Este punto Que está muy claro Vamos a leer El 16 y 17 Una vez más Sabemos que dice Que el mismo Señor Con aclamación Con voz de arcángel Y con trompeta de Dios Descenderá del cielo Y los muertos En Cristo Resucitarán Primero Luego nosotros Los que vivimos Los que queremos Vivo Los que Quedamos Y juntamente Con ellos Seremos arrebatados ¿En dónde? En las nubes A recibir al Señor En el aire O sea Cuando Cristo Venga En esta segunda vez Para buscarnos Sus pies No van a tocar La tierra Amigos Todo se va a quedar En el aire Los muertos En Cristo Resucitan Primero Y nosotros Que estamos vivos Juntamente Con esos que Han resucitado Somos arrebatados Dice aquí El versículo 17 En las nubes A recibir al Señor En el aire Es algo que no me quiero perder Porque será la primera vez Que nosotros vamos a experimentar Volar Que nítido va a ser eso ¿Verdad? Vamos a ser arrebatados En el aire Para recibir al Señor En las nubes Que lindo va a ser ese día Muy bien Ok ¿Qué debo hacer? Desear la venida de Jesús Segunda de Timoteo Capítulo 4 Versículo 8 Alexandra La cual me dará El Señor Fue justo En aquel día Y no solo a mí Sino también A todos los que aman Su venida Oh Qué nítido está esto O sea Cuando Él venga ¿Qué me va a dar Él? ¿Qué dice ese versículo De 8? ¿Qué me tienes reservado Para mí? Una corona Una corona ¿A quién se le otorga Corona? Aquí en la tierra ¿A quién uno le otorga Una corona? Un rey Ah A personas Que son Que pertenecen A la realeza A la realeza Ok No se pierdan Este puntito Esto es muy importante Amigos Es posible Que aquí Nos critiquen Que aquí Nos ridiculicen Porque nosotros Adoramos A un Dios vivo El cual todavía Tú y yo No hemos visto Pero tenemos Evidencia Todo a nuestro alrededor Que Él existe Pero amigos Miren lo lindo Se nos va a otorgar Una corona Porque el Señor Te considera A ti Y a mí Como hijos E hijas ¿Quién es Dios? Él es el rey Del universo Y Significa Que tú como hija Tú como hijo Eres una princesa Eres un príncipe Y esto no es un cuento De hadas Esta es la realidad Tú y yo Pertenecemos A una realeza Y como Dios Es un Dios de amor Nosotros representamos Aquí A Él Aquí en la tierra Vivamos una vida Que demuestre Que sí somos Hijos de la realeza Nos vamos a comportar En una forma Noble Cuando nos critiquen Cuando nos maldicen Cuando dicen mentiras De nosotros No se acongojen tanto Que pierdan su fe No le den tanto coraje Que uno quiera matar A esa persona Seamos humildes Como el Señor Somos Un real sacerdocio Y esa corona Está reservada Para ti Para mí Qué lindo saber Aquí en la tierra No tendremos mucho Pero tenemos un palacio Esperándonos allá Y está asegurado Esto es lo lindo De todo esto Que no es un cuento De hadas Esta es la vida real Qué lindo ¿Verdad? Sí ¿Qué debo hacer? Prepararme Para estar listo Ahora El primero Que lo encuentre Primera de Juan Capítulo 3 Versículos 2 y 3 A ese no se le asignó A nadie Ahorita nos ayuda Mi niño Esto lo encontró Sí Déselo a su niño Sí Primera de Juan Capítulo 3 Versículos 2 y 3 Queridos hermanos Ahora somos hijos de Dios Pero todavía no se ha manifestado Lo que habremos de ser Sabemos sin embargo Que cuando Cristo venga Seremos semejantes a Él Porque lo veremos tal como lo es Todo el que tiene esperanza en Cristo Se purifica Así mismo Así como Él es puro Qué lindo ¿Verdad? Esto significa Mi familia Que qué debo hacer yo Mientras estoy aquí ahora Si aquí dice Que ahora No se ha manifestado Lo que hemos de ser Significa que Doña Irma Allá en México El Señor Le va a dar un cuerpo nuevo Arely Él te va a hacer un cuerpo Completamente nuevo Esto es la promesa Que Él te hará Alexandra Él tiene una corona Para ti Específicamente Con tu nombre Y Él viene pronto Porque estamos viviendo Ya en las últimas Así que cuando ustedes caminen No vamos a caminar En una forma orgullosa No, no, no Pero sabemos Que esto no es todo Si no vivimos En el mejor vecindario No importa Tenemos una mansión En oro Allá en el cielo Esperándonos Entonces tenemos que pasar Por esta Pero qué hago yo Mientras tanto En lo que el Señor viene Limpiar mi corazón ¿Cómo yo hago eso? Confesándome ante Dios En las mañanas Cuando se levanten Hagan su oración Su culto Entre ustedes y Dios En la noche Antes de acostarse Lean Estudien un poquito Hablen con papá Dios Él es real Entonces vamos a Purificar nuestro corazón Confesándonos a Él Amén Amén Arely ¿Cómo se llama su hijo? Aquí está toda mi familia Gracias a Dios Mira Está mi niño Israel Y el pequeño Se llama David Ok ¿Y cuál de ellos Quiere leer? Que tenemos un versículo más Israel Ok Ahora ¿Qué debo hacer? Ayudar En la preparación Del Evangelio Mateo 24 Versículo 14 Israel Mateo capítulo 24 Versículo 14 Y este Evangelio del Reino Será predicado En todo el mundo Por testimonio A todas las naciones Y entonces Vendrá el fin Amén Ah Más luego Hay una lección Creo Que va a tocar ese punto Será predicado Este Evangelio A todo el mundo Y vendrá el fin Yo les quiero decir Que hace poco Aprendí Que el 95% Del mundo Ya tiene acceso A este Evangelio ¿Qué te indica tal cosa? ¿Qué ustedes creen Que en ese 5% Le falta? Israel acaba de leer Será predicado Este Evangelio A todo el mundo Entonces viene el fin No está diciendo Que será predicado Y todos se convertirán Que será predicado Y vamos a esperar A que se convierta No Cada cual va a tener Que hacer una decisión Aquí Aceptar que Dios Es real Y dar su vida A Dios O entregársela Al mundo Pero cuando este Evangelio Termine de ser predicado Mi familita Mi familia De las Naciones Unidas Aquí conmigo Entonces viene el fin Queda un 5% De este mundo Para terminar Este Evangelio Por eso es que Con este énfasis Con este deseo Con esta energía Les quiero decir Falta poco Para que Diosito Venga ya pronto Qué lindo es esto Estaba escuchando Y quiero terminar Con esto aquí Ya se terminaron Los versículos ¿Verdad? Es una lección simple Estaba escuchando A este capellán Él cuando llegó A la guerra de Irak Él tomó todos los nombres De su batallón Algo que ningún capellán Había hecho Esto es aquí En los Estados Unidos Y él En su batallón Habían 180 soldados Así que todos los días De la semana Él oraba Por 26 de ellos Dividió los 180 Por los 7 días De la semana Y él oraba Había muchos de ellos Que Capellán Que Que pueda ser Pero Sabes algo Muy nítido Que ocurría Siempre que ellos salían Los tanques Donde ellos salían Se detenían Ahora un soldado Que está en un tanque Que se detiene Tiene mucho que temer Porque el tanque Que se está movilizando Difícilmente es un tiro Al blanco Pero un tanque Que se pare Ya entonces Es víctima De que le disparen Esto sucedía Siempre Que el capellán Les acompañaba En esos tanques Y un día Un soldado Le dijo Capellán Capellán Brenner Estoy seguro Que algunos de ustedes Lo han escuchado Predicar Porque él ha ido A Sudamérica Bastante Y siempre con Un intérprete Porque él nada más Habla inglés Pero él cuenta Como un día Un soldado Le dice Capellán En realidad A mí no me gusta Cuando usted viene Con nosotros Él dice ¿Por qué? Una Porque usted No tiene armas El capellán le dijo ¿Y quién te dijo a ti Que yo no tengo armas? Dice Usted es un capellán Usted es un siervo del Señor ¿Cómo usted va a tener un arma? Le dice La tengo aquí En el bolsillo izquierdo Al lado de mi corazón Es una Biblia pequeña Y tengo 66 municiones Que tengo aquí Así que yo tengo mi arma El soldado se queda Así asombrado Y entonces No, pero que Siempre que usted Viene con nosotros Los tanques Se detienen Y eso es muy fácil Para que el enemigo Nos dé El tiro al blanco Cuando él iba a contestar Otro soldado dice No, 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 no Estás malinterpretando Lo dice al otro soldado No te has dado cuenta Que siempre que el capellán Está con nosotros Él ora Por todos nosotros Antes de salir Y en todas las ocasiones Que hemos parado Hemos parado Antes de que hubiese Una explosión Antes de que Que gracias a él Y su Dios Nosotros estamos vivos Y los demás Dijeron Eso es cierto Eso es cierto Poco a poco Se fueron dando cuenta Jóvenes Que no amaban a Dios Que existe un Dios vivo Un hombre Un solo hombre En un lugar Donde la mayoría Son inconversos Que ni creen Que hasta algunos Los ridiculizaban Pero él se mantenía Noble Como hijo de Dios Como un príncipe de Dios Y mira como al fin Se dieron cuenta Que cuando este hombre Estaba con ellos El Señor Les protegía Hicieron un documental De este batallón Porque ocurrió algo Muy milagroso Esto se encuentra En White Horse Media Así que si ustedes Quieren hacer un YouTube y buscar Hay todo un documental Acerca de esto Donde muchos soldados Hablaron Cómo fueron En realidad Protegidos El capellán Ni siquiera sabía Que habían hecho Más de cuatro mil ¿Cómo se dice? Rondas Que habían hecho Y en ninguna de esas Perecieron Así que Les quiero decir Miren Hay un Dios Que nos ama Pero a ti y a mí Nos van a ridiculizar Por lo que estamos haciendo Por orar Por estudiar Pero mi familita Multinacional aquí Mis naciones unidas Acuérdense Un 5% De este mundo Falta Para que se lleve Todo este evangelio No pierdan su fe No pierdan su ánimo Por estudiar Y todos los días Aunque sea Unos minutitos En oración De noche y mañana Porque él viene pronto Una de las historias Que él cuenta Que me tocó mucho El corazón Fue cuando Fue cuando En una De estas En una de estas Rondas que hicieron Los soldados Un soldado Le cuenta A él Él iba Para su Le dieron Vacaciones Y en esas vacaciones De dos semanas En Irak Se regresó A los Estados Unidos Mientras Él esperaba El avión Que iba a ser Su conexión Al estado De Michigan Otro soldado Lo ve en el aeropuerto Y reconoce Que él es un capellán Y él tiene las insignias Que indica Que él ha estado En batalla Así que este soldado Joven Lo mira Y le dice Capellán Yo pudiese hablar Con usted Unos cinco minutitos Y dice Claro que sí Joven Siéntate Y él le dice Mire Yo No Me gusta hablarle A los psicólogos Que nos Que nos da El ejército Porque la mayoría De ellos Nunca han estado En batalla ¿Cómo ellos Van a saber Lo que yo siento? Pero usted Noto que tiene Las insignias Que ha estado En batalla Usted puede entender Lo que yo le voy A decir ahora Cuando él comienza El joven A hablar Él dice Tengo un dolor En mi corazón Él dice Un día En una de estas rondas Noto que hay Un joven Que está poniendo Unas bombas En uno de los tanques Donde están Mis compañeros Y del punto de vista Donde yo estoy Lo tengo En el marco De mi rifle Y yo sabía Que era un joven Un jovencito Y en ese momento Capellán No sabía Qué hacer Si dejar Que ese joven Pusiera Una bomba Y matara Todos mis compañeros O yo eliminarlo Y proteger A mis compañeros Y en ese momento Sin pensarlo Al ver Que ya iba A poner la bomba En el tanque Disparé Y maté A aquel joven Él dice Capellán Yo tengo Una hija De doce años Ese jovencito Que yo maté Tenía catorce años Usted sabe El dolor Que yo siento Será que Dios Me puede perdonar Qué horrible Tiene que ser Para un joven Tener que vivir Algo tal No solamente Le sucede eso Sino que Más luego En una de estas Rondas Que están haciendo Encuentran Unos soldados Que habían muerto Y el sargento Y el sargento A mirar Y nota El sargento Que el nombre De uno Todavía se le veía Y cuando nota Tiene el mismo Apellido Que él Y cuando se da Cuenta Y mira El sargento Se da cuenta Que el que está Muerto Entre los soldados Es su hijo Cuando el sargento Se va a acercar A ese A ese hijo Para abrazarlo Los demás Lo agarraron No sargento No lo puede hacer Porque es Es una trampa A estos A estos cadáveres Le ponen bombas No lo haga Tenemos que eliminar Todo Y él Peleando con ellos Hasta que se zafa De ellos Este es el joven Contándole al capellán Se zafa De ellos Con lloro O sea Llorando Sabiendo que este Es su hijo Ese soldado Que está muerto Cuando lo abraza Y lo toma En sus brazos Tremenda explosión Y todos Desaparecieron allí Dice Yo vivo Con esas impresiones En mi vida Como borro Tal cosa Es posible Que tú y yo Nunca vamos a ver Algo tal La situación Es que vamos a vivir En una vida Que En un mundo Perdón Que lo que tiene Es dolor Y más dolor Para ofrecernos El racismo Que se ve La discriminación Que se ve La pobreza Que se ve La hambrura Que se Que se Se padece Pero les quiero Decir a mi Familita aquí Cristo viene Pronto Para terminar Con todo eso Por eso Es que le quiero Animar Que no importando Lo que esté sucediendo No se olviden De esta lección Él Va A volver Y si hemos Perdido Algún ser querido Esperemos Que esa persona Ha bajado Al descanso Con la esperanza De ver al Señor Y no deje Que eso Lo aleje A usted Ni a mí De la esperanza Bendita Que Dios Lo va a resucitar Muy bien Así que No importando Lo que suceda Esta semanita Vayan pensando No importando Yo sé Que Cristo Viene pronto Todo esto Este dolor Todo va a terminar Pronto Amén ¿Alguna preguntita? Arely Por allá Arely Nos dio Un lugar Para buscar Un video De YouTube ¿Cómo lo escribo? Se llama White Horse Media El título No sé Pero Tiene que ver Con la guerra De Irak Y ahí Entonces Se habla De este capellán Este capellán Es adventista Quiero que sepan ¿Me lo podrías De letras Por favor? El nombre Del capellán Es Brenner Arturo Sin la O Arthur En inglés Arturo Brenner B-R-E-N-N-E-R Ok Gracias Muy bien Muy bien Entonces Si hay alguna Peticiones De oración Vamos a hacerlas Ahora Antes de cerrar Arely Let me just show Arely ¿Lo ves? ¿Está al revés? No, está bien Para el que lo quiera buscar Robert ¿Es en org Org ¿Es en org o .com? Ahí no estoy seguro ¿En whitehorsemedia.org O .com? No estoy seguro Lo que hicieron De esta guerra De Irak Y él es parte De todo esto O sea que Para que la gente No piense Que le estamos Contando historias Esto es algo Verídico Y si no hay Peticiones Vamos a seguir Orando por las Que ya se hicieron La semana pasada Hasta que sepamos Que se hayan contestado Arely Es .com Quiero Esta noche Dar las gracias Porque mi familia Está conmigo Aquí Aprendiendo más De la palabra de Dios Amén Una gran bendición Para mí Que estén mis dos hijos Y mi mamá Aquí conmigo Que hay bendición Espero que no sea La primera vez La última vez Perdón Y que estén Las demás ocasiones Con nosotros Sí, por favor Hace más interesante Y así tenemos Más participación Con los versículos De Biblia Que estamos Compartiendo Ada Y después Sonia Perdón Sí, perdóname Quisiera pedir Una oración especial Por una amiga Se llama Adriana Melo Adriana Melo Ok Ha pedido Que oremos Mucho por ella Ella tiene Bueno Tiene problemas En su matrimonio Está muy mal Su matrimonio Me comenta Que todos El enemigo Y se me está Atacando mucho Porque ella Pues está estudiando También la palabra Tiene problemas En su matrimonio Su hija Resulta que Le comentó Que ahora Tiene gustos diferentes Entonces Este Su papá Se enfermó Estaba Estaba muy grave Casi se muere Su papá Pero gracias a Dios Pues ya Ya salió Y Pues ahora Le diagnostican A ella Que tiene también Cáncer Entonces Dice Todo me ha sucedido Pero Creo en que Creo en mi padre Y creo que Él tiene el control De todo Amén Lo que tenga Cuando tú puedas Sí Este Pichi Toma control Perdóname Un momentito Voy a contestar A un paciente Que me está llamando Perdóname Sí Ok Aureli Este Y quisiera Pedir Este Bueno Sus oraciones También En este caso Por mí Este Quisiera pedir Por mí Por mi vida espiritual Y Pues bueno Dios sabe Las situaciones Que ahorita Estoy viviendo Oren mucho Por mí Por favor Ok Ada Sí Yo quiero que Que O sea Primero que todo Quiero darle gracias A Dios Porque He hecho una cuanta Peticiones Y he visto He visto Las peticiones Y quiero pedirle Que oren por mi familia Y particularmente Excepcionalmente Quiero que oren por Brian Él es mi hijo menor Él es mi hijo menor De los varones Y yo creo que Hagan una oración Para que él Para que el señor Por lo menos Me lo sacude un poco A ver si Deja la rebeldía Ok Oremos por Brian Y Sonia ¿Próxima? Amandita Sí 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 por favor Bueno Quisiera Que oren Por mi esposo Para que Dios Pueda tocar su corazón Porque a veces No quiere saber nada De la palabra de Dios Y quisiera Que un poco Quisiera pedirles Por favor Que oren por él Tenemos el nombre Pichi ¿Perdón? Amandita De la esposa de Amandita Martín Ávila se llama Martín Ávila Por favor Y bueno Y comentarles No les sabe Anteriormente les decía Que Me ardía mi garganta Y estaba muy preocupada Y agradecerles Por su oración Que gracias a Dios Ahora estoy Mucho mejor Y me está yendo Mucho mejor Que más antes La verdad Me siento feliz Porque me está yendo bien Porque más antes Cuando no estaba Cerca de Dios Me estaba yendo Muy mal La verdad Económicamente Ahora que estoy Más cerca de él Me está yendo muy bien Gracias a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios ¿Quién más? Sonia Y después Esmeralda también Que ha hecho su mano ¿Escucho el micrófono? ¿Ya? Se escucha ahora Bueno Bueno Yo en primer lugar Quiero agradecerle a ustedes Por haber hablado Por mí Y estoy muy agradecida Con eso Y también quiero agradecer A la persona Que se preocupaba Se preocuparon por mí Me insistieron Más que todo De una parte De una parte estoy agradecida Pero Sé que hice mal Pero ellos me apoyaron Mucho Me exigieron Que haga esa cosa Y por ello Me dicen Que me quieren Si yo también Sé que me quieren bien Por mí Y por eso Me insistieron Y por eso Quiero que Ellos Que les vaya bien Todas las cosas Que se proponen En su trabajo Y en su salud Y en su familia En su hogar Y todo Y quisiera que oren Por mí Por mis amigos Son compañeros Son mis hermanos Todos Porque no tengo No tengo familiares acá Ellos son Ellos los únicos Que están acá a mi lado Y A veces como está pasando Esta situación Como no teníamos trabajo Recién Y ahora ya Le agradezco a Dios También que ya Tenemos trabajo Estamos trabajando Ahora ya Qué bien Explicar eso Sonia Oraciones contestadas Oraciones contestadas Gloria a Dios Sí Está el mute Sonia Fue tu audio Sonia Amén Yo no Yo le exigía Cuando yo oré Antes que yo vaya A ese curandero Yo exigí Que A Diosito Yo le dije Tienes que Tienes que ayudarme Cuál sea la decisión Pero vos Tienes que ayudarme Si no está bien Para mí Yo le dije Que Que me guíe a otro lado O que me pase algo Para que yo no vaya A eso Yo pedía A Dios Pero cuando yo fui No me pasó No me pasó nada Igual la clase En cuarentena Está prohibida Salir Pero cuando fuimos Ayer Todo normal Sin permiso Sin nada Llegamos allá Sin problema Y yo quería Que me pase algo Para no llegar allá Pero No Más bien Llegamos Llegamos todo bien Allá Y yo dije No sé Si estoy haciendo bien Si estoy haciendo mal La verdad Quisiera Digamos Tener una razón Razonarme O no sé Cuál Qué es lo que está bien Para mí Al final No sé Estoy ahí Perdida Y por eso Quisiera Tener en cuenta Sonia Que el Señor No obliga a uno Yo no Uno siempre Escoge Lo que va a hacer Entonces Este Pero el Señor No El orar El Señor Este Que pase algo Así Este El Señor No obliga Si uno escogió Ir Es Una cosa Y este Antes de llegar Si uno dice No No voy a entrar Me voy Es otra cosa Pero Ya sucedió Lo que sucedió Pero recuerda Siempre Que Uno Le dice al Señor Señor Perdóname Cometí algo Que hice algo Que no No debí haber hecho Y el Señor Te escucha Y Él te perdona Eso es lo que es tan lindo De nuestro Padre Celestial Que podemos ir a Él Y Él nos perdona Bueno Gracias Por eso Quisiera que De esa parte Me disculpen Tanto oraron Ustedes por mí Y no Yo no pude Me ganó El El miedo Más que todo Perder a mi familia Todo eso Tranquila 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 Tranquilita Que el Señor Sabe todas las cosas Y está desde tu corazón Bueno Eso Eso Y también Que oren por mi madre Que está lejos Que no lo veo Como anterior También como Al día de la madre O no Si todos los días Yo me acuerdo de ella Pero Estoy muy lejos Ya no lo veo Tiempo Que no lo veo Si voy también Por una semana Así nomás No nos vemos Mucho tiempo Con ella Y quisiera que Oren por mi madre Y que Siempre me lo cuiden Definitivamente Esmeralda Tú tenías las manos Alzadas también Sí Este Yo Yo le Primeramente Que nada Le quiero dar Gracias a Dios Por la vida Y por la salud Le quiero dar Gracias a Dios Porque ha escuchado Las oraciones Ya ve que yo Les conté Que yo me estaba Me estaba sintiendo Mal la última vez Que yo estaba Teniendo Síntomas Del virus Eran muchos Síntomas Pero Este Yo les dije Que oraran por mi Este Gracias a Dios Ya tengo Casi tres Tres semanas Que ya me siento Mucho mejor Ya este Ya puedo abrazar A mis hijos Los tenía un poquito Aislados Porque no Como yo estaba Temerosa Yo digo Como todo ser humano Pues tenemos miedo Este Pues los aislé Un poquito Y yo también Y pues ahora Ya puedo abrazar A mi bebé Ya puedo estar Este Con ellos Gracias a Dios Este Pero mi petición Sería que oraran Por mí Por mi vida espiritual Por mi esposo Que hemos estado Teniendo unos Problemitas Porque Él ha estado Tomando Y ya tenía Como dos años Que él no tomaba Porque él conoció La palabra de Dios Pero pues hay veces Hay altas Y hay bajas Y pues Empiezan los problemas Pero quisiera que oraran Por él Y por mí Para que nuestra vida Espiritual Se nos dé Pues más No nos No nos caigamos De donde estábamos Vamos a hacerlo Pero muchas gracias Por las oraciones Amén Muy bien Doña Irma Bueno Bueno pues Yo Primeramente Que nada Yo quiero Dar gracias Porque Ahorita Desde que empezó Toda esta contingencia Yo me fui A ver A otra hija Que tengo En Querétaro Entonces Pues mis nietos Siempre han estado Conmigo Al igual que Diana Pero en esta ocasión Yo los dejé A ellos Para irme Si me fui Con el pendiente Porque sabía Que ellos se quedaban Solos en la noche Porque Diana Trabaja en la noche Pero Quiero darle Gracias a Dios Porque Cuidó de ellos En todo este tiempo Gracias a Dios Los encontré sanos Que es lo principal A lo mejor Como dicen La casa desordenada Y todo Pero A ellos Los encontré bien Y eso es De lo Que hace un rato Hablaba con mi hermano Este Me decía ella ¿Cómo estás? Pero pues Dentro de todo Yo le doy Muchas gracias a Dios Porque Dios Nos ha bendecido Hasta el día de hoy Con salud Y Dentro Como decía usted Hace un rato Este A veces Quisiéramos tener Muchas cosas Pero Debemos aprender A vivir Con lo que tenemos Agradecer Lo que tenemos Porque Si aquí No tenemos A la mejor Comodidad De su casa Usted lo dijo Muy claro Si creemos Y confiamos En Dios Y esperamos Su venida Sabemos que Vamos a ir A un lugar Muy hermoso Amén Primeramente Entonces yo doy Gracias por Esas bendiciones Que él Me ha dado Con mi familia Pero De alguna manera También Si quiero hacer También una petición O dos Peticiones Una Una primeramente Por Mi hija La que fui a visitar Porque yo le dije A ella Que Yo Yo fui Porque había Un motivo Un Que yo quería Que ella supiera Un propósito Yo tuve un sueño Y Yo le dije Que no es sueño Y yo vi Que perdí A mis dos hijas Y lo vi O sea Fue un sueño Que tuve Como si fuese La venida De Jesús Algo parecido Así Yo quiero pensar Que fue algo Similar A la venida De Jesús Y en esa Correr De tantísima Gente Yo perdí A mis hijas Entonces Yo ese sueño Lo platiqué Con un hermano De la iglesia Y él me dijo Cuidado con sus hijas Es como Una advertencia Hay que hablar Entonces Yo ahora Que fui a Querétaro Le dije A mi hija A la de allá Porque ella No No va A la iglesia Entonces Yo le dije A ella Porque dice Ella Que ella Le da miedo Que De un de repente Hay algún desastre O algo Y ella está Por allá Y nosotros Por acá Pero Yo le hice Ver a ella Y le dije Digo Mira bueno Es cierto Es difícil Estar todos juntos Porque cada uno Vive en un lugar Diferente Pero para mí Va a ser más triste Que Aunque estuviésemos Juntos Pero si no Todos Tenemos el mismo Pensamiento La misma esperanza Alguno Alguno De mis hijas O inclusive Yo O alguno De mis nietos Alguien Pudiese Perderse Entonces Esa es Mi preocupación Y yo le dije A mi hija Que Que debía De hacer Una meditación Pensar Y buscar Acercarse a Dios Aunque ella No No va a la iglesia Yo creo Que es el momento De que ella Debe de acercarse También Si ella Realmente Siente Ese miedo De Que estemos Separados Pero yo le digo Podemos estar Separados A lo mejor En distancia Pero Dios Nos puede unir Entonces Creo yo Que Es eso Lo que yo quisiera Que mis hijas Entendieran Y mis nietos También Podemos estar Juntos Pero si no Tenemos la misma Fe La misma Confianza Pudiese ser Que nos Perdiésemos Entonces No me gustaría Algo así Y esa es Mi petición Yo quiero Que pidan Por mi familia Por una Unificación Entre nosotros Como familia Y Como Decirlo Un Un Reavivamiento En nosotros Para acercarnos A Dios Amén Buscarlo a Él Si lo vamos a hacer ¿Cuál es el nombre De su hija Que está en Querétaro? Se llama María Alejandra María Alejandra María Alejandra Soria Cepeda Ok Vamos a tenerla En oración Definitivamente Gracias ¿Una otra petición Antes de cerrar aquí? Freddy Bueno Yo también quisiera pedir Una oración Por mi familia Para poder Para poder Sobresalir De la situación Que estamos pasando Acá En la ciudad De Arequipa Y Estoy acá Con mi familia Pero yo quiero pedir Una oración Especialmente Para mi familia Que se encuentra acá Estamos pasando Una situación Muy Muy difícil Que llevamos Para poder salir De este Y también Para Una oración Para mí Ya me urge Encontrar un empleo Porque Necesito trabajar Y La preocupación Se me viene Encima de mí Y Una situación Que estamos viviendo Pero Quisiera que oren Por mi familia Para poder Sobresalir De lo que Estamos viviendo Muy bien Freddy Te he tenido en mente En esta semana También He estado hablando Por ti Por nombre Así que Y mi esposa También Lo está haciendo Así que Hasta que tu situación No cambie Vamos a seguir orando Para ese empleo No pierdas fe Nadie aquí En mi familia De las Naciones Unidas Nadie pierda fe Por favor Estamos aquí Nada más En esta tierra Acampando Un ratito Más rueguito Tenemos nuestro Hogar celestial Eso viene pronto Así que No pierdan fe A través de todas Estas cositas ¿Alguien más Antes de cerrar? Sí Vamos a orar También Por Yulissa Que no se sentía bien Ok Salud Danny Yo pensé que Tenía el micrófono cerrado Está cerrado Y yo tengo Algunos pedidos También Por Zenaida ¿No? Roberto Conoce la situación Sí Vamos a orar por ella Como sabemos Todos aquí Nos encuentra con nosotros Por asuntos X Pero Oramos para que Pueda resolver Sus problemas Por otro lado Una petición Muy especial Por la hermana Leticia Sánchez Ella vive en México Ella se encuentra Muy pero muy delicada De salud Ya ha contraído Y está en una etapa Bastante Mala Una etapa terminal No Así que Oremos por ella Nuevamente Su nombre Leticia Sánchez Para que ella pueda Preparar su espíritu Y sobre todo No Yo siempre digo La vida aquí en esta tierra Es pasajera Nosotros debemos Nosotros debemos Preocuparnos Por llegar A la vida eterna Que es lo que vale Así que Oremos Para que ella pueda Preparar su vida Y entregarse A los pies de Cristo Amén Muy bien Entonces oramos Pastor Amandita ¿Cuándo que termine? Quisiera preguntarle Al Guito No sé si pueda Preguntarle Es algo como una petición Es una consulta Porque Para no tomar el tiempo A los demás tampoco Quería preguntarle Si Cuando Por ejemplo Yo estaba bautizada Y ya no he ido Hace ocho años A la iglesia ¿Tengo que volver A bautizarme? ¿O ¿Qué debo hacer? No No te tienes que volver A bautizar Por lo general En la iglesia No ahorran el nombre De la persona Porque no se ha aparecido Por ahí Entonces Nada más Regresar Ahora si una persona Ha vivido una vida Donde Dice Por ejemplo Uno vivieron una vida En pecado abierto En público abierto Obviamente Pues quizás Eso requiera Que la persona Se rebautice Que no será así Este Regresar Pero es algo Que tú Y el señor Quizás sepan No yo No es algo Que tienes que confesar Aquí tampoco En público Pero si tú Sientes en tu corazón Que si tienes que Volver a bautizarte Nada tampoco Lo impiden ¿Entiendes? Está bien Muchas gracias Ok Muy bien Entonces Cerramos con una oración Claro que sí Hay peticiones Silenciosas también Ok De quebrar Muy bien Entonces Siendo que Ya Pich y yo Hemos hablado tanto Le vamos a pedir A Dani Mi buen amigo Lo quiero como si Fuese mi hijo Pero Yo Yo te veo tan viejo Yo la aprecio Robert Como que se fuera Un hermano Mío Lo quiero mucho Entonces que Dani Nos cierra aquí Con una oración Claro que Vamos a orar Querido Padre Que moras en los cielos Que hermosa lección Que hemos aprendido El día de hoy Tener esperanza en ti Porque tú vienes pronto Cada uno de los que Estamos aquí Señor Hemos expresado Nuestra preocupación En los casos Que tenemos La preocupación Por nuestras familias Por nuestros hijos Por nuestros hermanos Por nuestros amigos Tú conoces Señor Cada corazón Tú conoces Cada vida Tú conoces Cada circunstancia Por tal motivo Señor Te lo ponemos En tus manos Para que tú Nos iras guiando Día con día Tal vez somos Seres imperfectos Pero Señor Ante tus ojos Somos perfectos Porque tú viniste Un día a morir En la cruz del Calvario Para darnos el perdón De nuestros pecados Lo único que nosotros Queremos es Señor Que tú nos aceptes Tal cual somos Y que nos vayas Señor Moldeando de acuerdo A tu santa y divina voluntad En esta tarde O en esta noche Señor Te pedimos Que tú puedas Atender el llamado De cada uno De tus hijos Aquí que estamos Presentes Señor Que podamos nosotros Sentir esa esperanza Que tenemos en ti Que podamos sentir Que tú caminas A nuestro lado Y cada paso Que vayamos a dar Cada decisión Que vayamos a dar Señor Sea siempre pensando En que tú Lo estás aprobando Querido Dios Quédate con nosotros En esta noche Danos un sueño reparador Y mañana Señor Si es tu voluntad Podamos despertar Nuevamente Para seguir adelante Confiando De que tú caminas Con nosotros Acompáñanos Hoy y siempre Porque te lo pedimos En el nombre De Cristo Jesús Nuestro Señor Amén Bueno mi familia Que el Señor Me los bendiga Me los cuide En esta semana Acuérdense Falta poco Para llevar este evangelio Al resto del mundo Y viene el Señor Así que no se le olvide Este temita Cristo viene pronto Y todo ojo Lo verá Amén Hasta el próximo lunes Señor Le bendiga a todos Luego Chao 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 Chao